El taller artístico Aluna en la expresión de un nuevo amanecer realiza el lanzamiento de su cartilla Al Derecho y al Deber Exploración al mundo de los deberes y derechos de la niñez En el marco de las celebraciones del Día del Niño nuestro canal Tele Santiago de Tunja y su programa Wikiluna en conexión con tus sueños con el taller artístico Aluna hacen el lanzamiento de su campaña Al Derecho y al Deber una exploración a los deberes y derechos de los niños Este taller artístico hace más de 20 años ha trabajado incansablemente por el desarrollo humano de los más chiquitos de nuestra sociedad por ello ha emprendido esta bella campaña que busca construir mancomunadamente la conciencia de la garantía de los derechos y deberes de los niños Es una campaña que busca que nosotros los adultos reflexionemos en torno a esos derechos y deberes que han escrito los niños de muchas regiones de nuestro departamento donde nos hablan de esos derechos y deberes con los que ellos sueñan para construir una ciudadanía Así como el Derecho y el Deber en el 2021 Aluna trabajará tres campañas en radio, prensa, televisión y redes sociales bajo la modalidad de alternancia y virtualidad campañas como Más Lectura, Menos Red, Motialunas y Escucha todas ellas pensando en la garantía de los derechos de la infancia Esta campaña la realizaremos en todas las instituciones de nuestro departamento y a través de todas nuestras redes sociales y desde luego de las redes del canal Tele Santiago de Puma todos invitados para que nos comprometamos con los derechos y los deberes de los niños para respetarlos, para construir el país con el que los niños sueñan Así, a través de Aluna y su programa de televisión Wikiluna se continúa construyendo ciudadanía de la mano de los niños y niñas boyacenses y sus familias Nuestro más sincero apoyo para esta jornada tan bonita y tan importante que estáis realizando hoy para pensar, para valorar y para redibujar esa sociedad del futuro que queremos construir a través de nuestros niños Me comprometo a quererme mí misma y mi cuerpo respetar Bañarme y estar limpia ¡Viva la higiene personal! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me olvidaba! ¡Los dientes hay que cepillar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!